Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España No te lo tomes sin la caña, toma tu café en España y con caña Cuando tomes tu café en España y con caña No te lo tomes sin la caña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!